Música 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 Les traen la sangre como si fuera a una especie de hospital y la tomás así en calaveras, es una cosa media... Tomás tu propia sangre en un trago, con un bote, un poco de bote Es muy raro, bueno, como estamos viendo hay queboronas en todos lados, hay nada muy muerte, está lleno de sarcófagos en el piso Música, mucha gente que está tomando un trago acá en el lugar Bueno, conveniéndose ¡Vamos! Este bar fue creado hace 40 años y el dueño en un principio había puesto lápidas en como mesas Después él murió y pusieron estos sarcófagos y estos ataúdes Y este trago que va a tomar Marley seguramente No lo hacen muy seguido por el tema del SIDA y todo eso Pero, obviamente está todo muy esterilizado, las agujas, los vasos Tienen todo súper cuidado para que el que lo quiera tomar Su propia sangre sea de una forma saludable Bueno, y como podemos ver estamos acá rodeados, estamos en un cementerio Rodeados de coronas Coronas, ataúdes Le pusimos un poco de luz Y miraban de sirven la cerveza y los tragos En una calavera Es muy agradable, muy agradable Es muy agradable y salvo el trago típico, ¿no? Que se saca que es la sangre de uno mismo Marley se va a someter a que le saquen sangre y que lo pongan en su vaso con vodka Acá está, es un vaso de vodka que te traen Puro Tirás tu propia sangre acá adentro Y después la tirás en la calavera y te tomás tu propia sangre Lo que te dan acá es una toallita con alcohol Que te dejé pasar primero acá en el brazo Se limpia las venas Es una costumbre muy rara, yo no sé quién viene a hacer estas cosas acá Ahora echamos la sangre Esto es vodka Y esta es la sangre mía que me la acaban de sacar Y acá está, ¿no? Mi sangre con vodka Yo no puedo creer que en un lugar tomen este tipo de cosas Bueno, acá tenemos el trago Acá están todos, ¿saben? Marley, a tu salud Sangre con vodka A la una A la dos ¡Ay! ¡Qué fuerte que es! ¡Salud! ¡Ay, te lo voy a tirar ahí adentro! ¡Está loco!